Imagina que estás en una reunión rutinaria de trabajo con un colega y de repente notas que se pone pálido, sudoroso y se inclina hacia adelante y te dice que le duele mucho el pecho, que es una opresión muy fuerte en el pecho, van pasando los segundos y cada vez es peor, nota náuseas y sigue con la palidez y la sudoración. ¿Sabrías qué hacer? ¿Sabrías cómo actuar? Ahora imagina que tras unos segundos de repente se precipita el suelo y pierde la consciencia. ¿Sabrías qué hacer? ¿Sabrías cómo actuar? Esto da la impresión de que es un infarto agudo de miocardio, lo que se llama un ataque cardíaco y es una emergencia médica. Es importante actuar con rapidez. Se ha visto más o menos que el 40% de los fallecimientos se dan durante la primera hora, por eso la llaman la hora de oro y se dice que el tiempo es músculo cardíaco o es corazón y que incluso dos tercios de las muertes se producen en las primeras 24 horas. A veces la gente espera demasiado tiempo, sobre todo cuando los síntomas no son tan fulminantes o tan dramáticos y esto va en contra de ellos, en contra de su músculo, porque el problema es que no llega sangre por una obstrucción al músculo cardíaco a determinada zona y esta zona del músculo cardíaco empieza a sufrir isquemia, es decir, falta de oxígeno, empiezan a morirse estas células y según la zona puede dar lugar a una arritmia cardíaca grave que dé lugar al fallecimiento de la persona, que suele ser la causa que origina el fallecimiento. Y en otras ocasiones lo que ocurre es que esta zona afectada es mayor de lo que tendría que haber sido si se hubiera actuado rápido, se fibrosa, es decir, queda en una zona de cicatriz y esto también predispone a que haya arritmias graves con el paso del tiempo que también podrían causar un fallecimiento o una insuficiencia cardíaca, en el sentido de que el corazón no bombea la sangre con la suficiente eficacia y esto con el paso del tiempo también puede dar lugar a muchos problemas, incluso al final fallecimiento. Por eso es importante actuar rápido. Aquí hablaré de diferentes situaciones que podemos encontrar, como las que he comentado, y si tú quieres aportar algo, quieres preguntar sobre diferentes circunstancias, lo dejas en los comentarios o si has sufrido alguna situación de este tipo porque ha sido el que ha sufrido el infarto o porque has sido testigo de la situación y te has encontrado que no sabías cómo actuar o sí que has sabido, pues me lo dejas en los comentarios. Así todos podremos aprender cómo actuamos en los casos que he comentado con mucha rapidez, porque ya he dicho que cada minuto que pasa es oro para el músculo cardíaco. Hay que avisar a emergencias, es decir, al número de teléfono que esté disponible, que puede ser el 361, 111, 911 o el número que haya en la zona en la que vivas para las emergencias de tipo médico, para que venga una ambulancia medicalizada y que ya puedan empezar el tratamiento médico en ese momento con la aspirina, la nitroglicerina, el clopidrogel, la oxigenoterapia, los sueros y si hace falta la reanimación cardiopulmonar, lo trasladan rápido al hospital y en el hospital ya tendrá la información y todo puede ir mucho más rápido. Y ya he dicho que aquí cada minuto cuenta para evitar un exceso de mortalidad no deseada. Mientras estás esperando a que llegue la ambulancia, ¿qué haces? Lo que habría que hacer, primero proteger la zona, sobre todo si es en la calle, si es una oficina o en un sitio cerrado, lo normal es que sea más fácil, que la persona esté cómoda, que pueda respirar bien, que esté horizontal, quizá un poquito inclinada para facilitarle las cosas, no darle de beber ni de comer nada, por supuesto, que tampoco estará la persona para esto, pero lo digo por si acaso, que tenga desabrochado la parte esta de aquí arriba de la camisa o de la blusa o de o quitarle la corbata, en el caso de que lleve una corbata y facilitar la respiración. Una pregunta es si se le puede dar aspirina, la aspirina infantil. Se le podría dar si no hay ninguna contraindicación que tiene una alergia o tiene algún otro problema de salud. Habría que ser prudentes con esto, pero por supuesto lo que no hay que hacer es dejar a la persona sola para ir a comprar una aspirina o ir a otro sitio y dejar a la persona sin atender, o sea que hay que estar al tanto. A continuación, pues nada, simplemente esperar. El dar nitroglicerina, estos comprimidos o sprays que siguen para dilatar y calman el dolor, esto solo estaría indicado si la persona ya lo lleva y se lo haya indicado su cardiólogo o su médico, en el caso de que tenga alguna angina de pecho o que tenga un infarto. En los demás casos yo no lo haría porque podría haber alguna contraindicación y tampoco mejora la situación. Entonces lo que hay que hacer es estar controlando. ¿Qué pasa si la persona entra en una parada cardíaca? Es decir, como en el ejemplo que hemos puesto, que de repente queda inconsciente. Siempre, en primer lugar, habrá que asegurar la zona. Por supuesto, si estás en la calle, evitar que te pueda atropecatear un coche, una moto, una bicicleta, un patín o cualquier circunstancia de este tipo para que no la liemos y que sea peor el remedio de la enfermedad. O sea, siempre proteger la zona, chequear a la persona si está en parada cardiorrespiratoria. Es decir, en primer lugar, ver si está consciente, gritarle, agitarle, preguntarle cómo te encuentras, cómo te llamas. Si no te responde, después que está consciente y ves que no está respirando, compruebas que no respira. Entonces habría que empezar una reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, hay que avisar rápidamente a emergencias, como he dicho en el caso anterior, en el caso que ya hayamos avisado. Simplemente esperar o volverte a comunicar con ellos para decirles que la persona ha entrado en parada cardiorrespiratoria y empezar las compresiones torácicas, lo que llaman reanimación cardíaca. Aquí esto se hace con las manos entrelazadas, los brazos rectos encima del esternón y haciendo compresiones de 2 pulgadas, que serían unos 5 centímetros y unas 100-120 por minuto. O sea, que eso es bastante cansado, es durante bastante tiempo y cada vez que comprimes has de fijarte que el esternón o el tórax se recupere para que así vayas bombeando sangre de forma artificial. Y esto lo tienes que ir haciendo hasta que llegue la ambulancia y si hay más personas, lo lógico sería irse intercambiando puestos para seguir haciendo esto hasta que la persona de repente esté consciente, empiece a respirar o se recupere de alguna forma, que entonces podrías parar y observar. Mientras tanto también y mientras llega la ambulancia, si hay algún desfibrilador cerca, automático o automático, habría que pedir que te lo trajeran porque es un aparato que sirve para desfibrilar. Esto quiere decir que cuando hay una parada cardíaca, en este contexto la causa más frecuente es una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular, que esto consiste en que la parte inferior del corazón, lo que se llama los ventrículos, en vez de bombear de forma regular, lo que empiezan a bombear de una forma ineficaz, como si fuera una batidora, a fibrilar lo que se llama. Entonces esto no sirve para nada y es una parada cardíaca. Esto se puede corregir con el desfibrilador, que lo que hace es una descarga eléctrica que pasa a través del corazón y de las vías de conducción eléctrica del corazón y puede revertir la situación y que empieza a ir con normalidad. Entonces la persona se recuperaría. Entonces esto es muy importante, muchos sitios lo tienen, sitios deportivos y a veces en diferentes locales y esto puede salvar vidas. Es muy interesante tenerlo. Aquí lo que habría que hacer es apretar el botón de poner en marcha y una voz te empieza a guiar diciéndote lo que tienes que hacer, de que le pongas un parche, otro parche que está conectado con los cables al aparato y a veces el aparato ya detecta la fibrilación y hace la descarga eléctrica automáticamente o te dice que apretes un botón para que se produzca esta descarga. Y esto es lo que tienes que hacer hasta que lleguen los de la ambulancia. Si te ocurren algunas otras dudas sobre el tema, déjame en los comentarios para que podamos discutirlo porque es un tema importante que puede salvar vidas. Es interesante tener un plan por si acaso sufres de un infarto, una angina de pecho, si tienes factores de riesgo que después comentaré. Consiste en tener un pequeño listado que lo tendrás tú o un familiar cercano o alguien que viva contigo con las enfermedades que sufres, con la medicación que tomas y como la estás tomando, si tienes algún tipo de alergia y algún tipo de electro, un registro que lo puedes tener en el celular para poder proporcionarle, facilitarle la vida a los médicos y te puedan ayudar con mayor rapidez. Si vas a un hospital en el que ya te conocen o tienen tu historial clínico, un centro de salud que te deriva, pues esto será mucho más fácil. Pero a veces se puede dar la circunstancia de que estés de viaje o que vayas a alguna localidad en la que no sepan nada de ti y siempre es mucho mejor el aportar esta información básica. O sea que esto sería importante. Cuando hablo de factores de riesgo, ¿a qué me refiero? Pues factor de riesgo es que ya hayas tenido anginas de pecho o algún infarto agudo de miocardio o algún accidente vascular que puede ser cerebral o en el riñón o en las piernas, enfermedades vasculares periféricas, una trombosis, una embolia de cualquier tipo, pues este sería ya un factor de riesgo importante de que pueda volver a repetir. O sea que este caso, desde luego. Y después, cuantos más factores de riesgo tengas. Puede ser que seas a partir de los 45 años en hombres, a partir de los 55 años en mujeres. Si tienes hipertensión arterial, si tienes elevación constante del colesterol, la elevación de los triglicéridos, si eres una persona que fuma o que consume otro tipo de tóxicos, estimulantes como anfetaminas, cocaína, cuestiones de este tipo. También en el caso de la obesidad, en el caso de la diabetes, en el caso de que lleves una vida muy sedentaria, en el caso de que tengas un estrés muy elevado, que duermas mal o que tengas una situación de muchísima presión crónica ambiental, pues esto también puede influir. Y también los antecedentes familiares. Por ejemplo, que un familiar de primer grado, tu padre haya sufrido un infarto o haya fallecido por un motivo cardiovascular antes de los 55 años, o tu madre o una hermana antes de los 65 años. Estos son factores que se van acumulando. Cuantos más factores tengas, pues peor o más riesgo tienes. Entonces los que puedas controlar, hay que controlarlos. Y los que no, pues al menos llevar un registro por si tienes algún tipo de problema que sirva para que lo puedan valorar los médicos. ¿Qué síntomas nos hacen sospechar de ataque cardíaco o de un infarto en el corazón? Los típicos son el dolor opresivo, una sensación de presión aquí en el pecho, con dolor que dura minutos, puede llegar hasta 15 minutos y que a veces se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia los hombros, puede ir hacia el estómago, hacia la espalda. El del estómago a veces se puede confundir con una gastritis, en cambio es un infarto. Otros síntomas pueden ser esto que he comentado al principio, de la palidez, de la sudoración y también la dificultad para respirar, una sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden ser las náuseas en alguna ocasión con vómitos y también la sensación de mareo, de inestabilidad y una sensación de cansancio muy intenso. En el caso de las mujeres es más típico que aparezca con esta sensación de cansancio intenso, de náuseas o sensación de inestabilidad, de mareo, aunque también los otros síntomas pueden aparecer. Y en hombres también puede pasar lo contrario, que aparezcan estos síntomas que son más atípicos, es decir, que yo he conocido algún caso de que una señora me ha dicho que su marido le dijo que me encuentro mal, tengo una sensación de mareo, de náuseas, me siento muy cansado, te dejo un momento que me voy a estirar para descansar y nunca más se levantó de la cama, o sea que en hombres también puede pasar. Estos son los síntomas. La sospecha aumenta cuantos más factores de riesgo tengas, que son los que he comentado antes, sobre todo si has tenido ya un infarto piorevio o una angina de pecho previa o un infarto cerebral u otro problema de obstrucción o de trombosis o de embolia en alguna parte del cuerpo. El riesgo aumenta y entonces estos síntomas son todavía más sugestivos. Pero por supuesto, siempre que haya una duda hay que avisar a emergencias médicas. ¿Cómo se puede prevenir esta situación de infartos y anginas de pecho y cuestiones de este tipo? Pues controlando los factores de riesgo cardiovascular que lo que hacen es predisponerte a que hagas una placa de ateroma, que es lo que al final acabará obstruyendo. A veces también un porcentaje pequeño de casos puede ser debido a un espasmo, una contracción brusca del músculo del tubo que forma estas arterias coronarias que llevan la sangre al corazón, pero normalmente también suele haber una placa de ateroma. Estos espasmos pueden ser por fumar de forma excesiva, puede ser por consumir sustancias tóxicas como, por ejemplo, cocaína, anfetaminas o subidas bruscas de presión arterial por el motivo que sea, que hagas un espasmo y la placa que a lo mejor que tienes ahí sea lo suficiente como para obstruir. Normalmente el problema agudo cuando hay un infarto suele ser que esta placa que se va formando durante muchos años en la parte interna de las arterias se va formando porque se va lesionando el endotelio, la capa interna, se va acumulando grasa, concretamente colesterol, a veces también triglicéridos, calcio, células defensivas, se va formando una película alrededor de fibrina y esto va creciendo, aumentando de tamaño hasta que en algún momento por el motivo que sea, por el consumo de alguna sustancia tóxica que hemos comentado, por un esfuerzo brusco, por un estrés brusco, por un frío, un cambio de temperatura intenso, por el motivo que sea, se rompe esta placa y se empiezan a unir ahí plaquetas, que son unas células sanguíneas que sirven para la coagulación y también factores de coagulación, se empieza a formar un coágulo rápidamente que obstruirá y se dará lo que se llama una trombosis y esto ya daría lugar al infarto que hemos comentado. A veces este coágulo se desprende y va a otro sitio y obstruye en otro sitio, esto sería una embolia, pero básicamente es lo mismo, lo único que cambia es el desplazamiento. ¿Cómo se evita la aterosclerosis? Es decir, la formación de estas placas de ateroma o que progresen, pues cuidando los factores de riesgo que son lo que hemos dicho de la hipertensión, del colesterol, de los triglicéridos, de controlar la obesidad, controlar la diabetes, luchar contra el sedentarismo, eliminar el tabaco y otras sustancias tóxicas que hemos comentado y hacer los tratamientos que te recomiendan. Es decir, si has tenido una angina de pecho, un infarto, pues hacer caso a lo que te dice el cardiólogo y tomar la medicación o hacer los tratamientos, hacer la rehabilitación cardíaca si te la indican o hay recursos en donde estés viviendo y hacer esto y no dejarse llevar por charlatanería. Es decir, hacer lo que tenemos que hacer, pero sobre todo el estilo de vida es muy importante tanto antes como después de haber tenido algún infarto o algún problema de este tipo. Te recomiendo este vídeo sobre 15 signos de que tu curación puede no estar funcionando bien. Te espero en el vídeo.